Claudia Barra, subsecretaria de Museos y Patrimonios. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Bueno, comentanos, tenemos una actividad, una taza y mil historias, que va a ser el jueves 23 de mayo. ¿De qué se trata? Contanos un poco. Sí, en el marco del Día Internacional de los Museos, que fue el 18 de mayo, y el 21 mañana es el Día Internacional del Té, nosotros el día 23 de mayo vamos a estar haciendo un té acá en el museo, que se llama, bueno, una taza y mil historias, lo hacemos en conjunto con Lorena Irala, que con su escuela de té, una hoja de té, ella es sommelier del té. Entonces la idea es explicar un poco la ceremonia del té, de dónde proviene, y además mostrar de las diferentes vajillas que tenemos, tanto en porcelana como cerámica del sitio Swift, mostrar algunas que todavía no están exhibidas, algunas piezas que las chicas tienen en el laboratorio, y bueno, explicar de dónde proviene la vajilla, su origen, hacer una tarde de juegos, y bueno, finalizar con una guiada. Muy bien, esto también va por inscripciones, ¿cierto? Sí, es un cupo limitado, pero bueno, dado el espacio y como para cuidar el lugar, solamente hicimos 20. Hasta ahora nos quedan creo que una o dos tarjetas, pero ahí, ahí estamos. Bueno, volvemos a recordar el día y el horario. El día es el jueves 23 a las 17.30 horas. Bueno, para la gente también que quiera visitar los museos, contanos un poco también cómo es los horarios y los días. Todos los museos, tanto el Museo del Pueblo, el Museo del Policlínico Ferroviario y el Museo Municipal Mario Brososki están abiertos de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 15 a 18 horas. ¡Gracias!